Señores, continuamos en el recorrido de los pueblos aquí en Red de Noticias. Y ya ustedes han estado con nosotros y saben que tristemente en todo el trayecto del programa hemos tenido que hablar y repetir casos de violencia, especialmente violencia de género. Lo que se ha convertido en este momento en el país en una ola de nieve imparable, por lo menos así se interpreta. Nos acompaña aquí en el estudio Aide Domínguez, psicóloga clínica. Yo pienso que no podemos, Aide, pararnos a ver este espectáculo degradante y no hacer nada. Sería arrancar hablando de cuáles son las causales para que una sociedad de repente muestre una descomposición tan complicada. Sí, mira, de repente no ha pasado nada. Esto tiene unos años ya pasando. Nuestra sociedad está realmente muy descuidada, muy desvalorizando lo que es la familia. No hay proyectos, no hay campañas, no hay planes de gobierno, no hay un empuje que tú digas. La familia tiene sostén, tiene instituciones que la defiendan. Y lo que está pasando con nuestra juventud, que estamos viendo el caso de Emily y de las demás chicas que han desaparecido, es un reflejo clarísimo de que la familia no está funcionando óptimamente. ¿Dónde no está funcionando? Primero que nada en la gerencia de los padres. Padres que no ejercen una autoridad, padres que no ponen límites, que no ponen reglas, normas de comportamiento, y los hijos hacen y deshacen. No estamos culpando a nadie, claro, pero ¿qué pasa? No viajes a adolescentes temprano, embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual, alcohol, promiscuidad. Todo esto es producto de una familia que no está cumpliendo el rol preventivo y de contención que todo joven debe tener. Es difícil, es difícil, pero hay que asumir que mucho de lo que no está funcionando tiene que ver en la familia. Claro. Y si tuviésemos entonces que hablar a la familia ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes? Yo pienso que, hablando de que muchas de las desaparecidas son muchachas que no alcanzan los 21 años y de los últimos casos que vemos, esa gerencia a la que te refieres tiene que ver entonces con principios que si no se tomaron a tiempo, ahora deberíamos empujar a que los hogares se pongan en esto. Claro, claro que sí. Muchos padres dicen, bueno, es que ya es un adolescente, no tengo injerencia sobre ellos. Pero claro que sí, papá, mamá, tienes injerencia toda tu vida sobre tus hijos. Es verdad que si no sembraste al principio de su vida porque estabas trabajando o estabas descuidado, en la adolescencia se hace un poquito más complejo, pero siempre es tiempo oportuno para sembrar semillas de valores, de principios, de buen comportamiento, de moralidad en nuestros hijos. Entonces, estos chicos adolescentes necesitan contención, como ya he dicho, horarios, ser nosotros como padres un modelo para ellos de comportamiento, de hábitos, de uso tecnológico. Y el principal sermón es nuestro modelo de vida. Obviamente que sí podemos hacerlo con voluntad y con mucho afecto, porque muchas veces, Addis, a los jóvenes nada más les ponen las reglas, y no hagas, y no te vistas, y no salgas, pero ¿y el afecto? ¿Dónde lo dejamos? Cuando el joven sale a la calle a buscar aceptación y reconocimiento en la ganga, en los de la esquina, en los del colmadón, es porque en casa quizá no tiene afecto y reconocimiento. Y lo necesita para sentirse que es importante, que es alguien en esta vida. ¿Y cómo lidiar, por ejemplo, en casa, con el tema de toda la presión sexual que hay, porque hay un bombardeo que viene de la sociedad, en donde también se han descuidado las políticas públicas? ¿Cómo podemos recomendar a los padres que lidien con la presión de que ellos no saben cuando sus hijos comienzan a tener experiencias sexuales, pero pueden de alguna manera comenzar a infiltrar formación, ¿verdad? Claro que sí, es que siempre la formación sexual es preventiva, debe ser preventiva, no cuando te sale embarazada, no cuando tiene una infección de transmisión sexual. Los padres tienen que saber que los hijos informados sexualmente son chicos que van a prevenir, que van a caer en la sexualidad, pero quizá más tarde que el chico que no sabe nada y que cree que se la sabe todas. La formación en casa es fundamental para evitar todas las consecuencias de una sexualidad irresponsable e impulsiva, como regularmente es la sexualidad adolescente. O sea que perdamos el miedo, si tienes temor o no sabes cómo hablar con tus hijos de sexualidad, busca ayuda, lee, busca tutoriales, hay programas instructivos sobre eso. Pero indiscutiblemente, Adis, nuestros hijos necesitan que les hablemos de sexo, de prevención, de métodos anticonceptivos, de las enfermedades que hay y de lo que implica tener un hijo sin estarlo buscando. Ay, Dios mío. Educación sexual. Y claro, los medios, música, videos, películas, tienen una influencia poderosa, pero yo creo que más poder tenemos nosotros como padres que las estrellas de televisión, inescrupulosas y promiscuas, si somos un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Ay, y para lo irremediable, si mi hija salió embarazada, ¿cómo yo puedo manejar la situación? Es difícil, es complejo. Hemos manejado en oficinas muchos casos similares. Lo que recomendamos es aceptación del hecho, no practicar el aborto. La niña necesita entender que su consecuencia, que su consecuencia de embarazarse, tiene que afrontarla. Es que yo he visto también lo siguiente, Ades, se embaraza una vez y se sigue embarazando. Y se sigue embarazando. O sea, vamos a apoyar, vamos a educar. ¿Y qué hay como negociar para que no pase así? Como yo te apoyo, pero no puede pasar la próxima. No puede pasar de nuevo. Obviamente ponerle reglas claras, ponerle limitaciones. O sea, te vamos a apoyar en este embarazo, pero yo quiero que tú te cuides en lo adelante, que tú te protejas, que tengas cuidado, que vigiles con quién te vas a acostar o que evites acostarte y que este hijo te vamos a ayudar, pero no podemos ayudarte con otro. Con una hija que tiene una contención así, una limitación así, tiene que haber una captación del mensaje. Y por supuesto, en padres que tengan una relación con esa hija, es una interacción importante. Y yo no puedo dejar de preguntarte, ¿cuál sería el equilibrio que podemos encontrar cuando los muchachos quieren noviarse muy temprano? Hay quienes entienden que sí, que no. ¿Qué se recomienda? ¿Qué es un noviazgo? Un preámbulo o un matrimonio. El enamoramiento adolescente es fortuito, es algo que va y que viene. ¿Qué hace un niño 12, 13, 14 años con un noviazgo? Yo entiendo que es importante hablar con los hijos respecto a esto. A que es bueno sentirse atraído por alguien, es algún regalo de Dios, pero que puede ser amigo de esa persona, puede tener un contacto bonito, pueden ir cada uno a las casas, la supervisión de vida, el manejo de los padres, dónde van, con quién, a qué hora, toda esa supervisión es importante. Pero un noviazgo temprano va a llevar indefectiblemente a un sexo temprano. Y las consecuencias no se van a hacer esperar. Por eso hay que prevenir educación sexual, promover un noviazgo sano a una edad correcta, donde no es tanto el año, 12, 13, 14, es más que nada la madurez del muchacho. ¿Estás listo para afrontar un noviazgo? Lo que significa tener pareja, ¿para qué quieres tener pareja? Entonces vamos a hablar con nuestros hijos, a darles confianza, porque un hijo con confianza en casa, con intimidad con los padres, se va a cuidar y tendrá un manejo mucho más escrupuloso y medido. Ay, segurísimo. Seguro que sí. Todo está en la casa. Ay, muchísimas gracias. ¿Está en la casa? Todo está en la familia. Señores, escuchen esto. Yo pienso que nos quedamos esperando por políticas públicas, pero efectivamente en casa. Lo que pasa es el territorio en el que madura el ser. Así mismo. Así que hay que ponerle atención a esto, porque toda la culpa también se la echamos al gobierno a veces. No, 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 claro. La casa tiene mucha cuota, por supuesto que sí. Así que gracias, Aidee, que siempre está dispuesta, y con unos consejos tan oportunos. Señores, hay que estremecer lo que pasa en casa, porque somos el reflejo de lo que pasa en la sociedad.